¿Qué haces ahí dentro? Un momento. Venga. ¿Puedes oírme? Vamos, vamos. Coge mi bolsa. Anoche llegaste muy tarde. Cuéntame. Estoy bien. ¿Me lo prometes? Sé que me estás ocultando algo. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermanito? ¿Podemos hablar? Son soldados daneses torturando y violando. ¿De dónde han salido? Las tengo yo y ya está. Se acercan las elecciones y esto sale a la luz. ¿Qué consecuencias tendrían esas fotos? Es peligroso. Debe de haber alguien buscando estas fotos. Soy... Soy el que conducía el coche. ¿Qué coche? El que lo atropelló. Conducía yo. Ya, pero allí no vieron ningún accidente. Fue una falsa alarma. ¿Qué? Puede irse. Me ocultan algo, ¿verdad? Por aquí, por favor. Los militares le han prohibido abrir la boca, ¿no? No sé de quién fiarme. Ni siquiera de la policía. ¡Eh! ¿Qué haces? No, las fotos no. ¡Mierda! Tranquilo. ¿Quieren acabar conmigo para que no les joda? ¿Quién es usted? Me gustaría saber qué es lo que le pasará. Teme por las consecuencias. Elena. No diré nada. Yo creo que sí. Tengo que averiguar lo que pasa. Siéntate. Hace el favor de sentarte. Siéntate. ¿Estás implicada? ¿Qué te pasa? Solo puedes ayudarte a ti mismo. Bastante tienes ya con eso. Todo saldrá bien. Te lo prometo.